Hay un dicho que todos conocemos que dice que no todo lo que brilla es oro Una chica de Bolivia que se muda a Perú La chica es una abogada, trabaja para la ONU, una mujer exitosa Ella un día abrió Tinder, allí ella conoció a Julio Julio es un licenciado de marketing, un tipo exitosísimo Goldito, chulito Pues hicieron mosh en la aplicación Pues lo que procedía era que pusieran un día Un punto donde encontrarse y conocerse Porque hablar, hablar, hablar a través de la aplicación Como que no se ve muy adulto, ¿verdad? Pues un día van a un restaurante El restaurante más caro de Perú Pues el tipo tenía gran poder adquisitivo Por lo que eso no era problema Pero resulta que cuando están allí Que están cenando y traen la cuenta Consuelo le dice a Julio, no, 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 no Yo pago Eso de que los hombres me estén pagando la cuenta Yo no voy con eso Yo soy una mujer que trabajo y puedo darme mis gustos Así que yo pago Le dice Julio, pues perfecto En la próxima pago yo A mí me parece excelente Bien, el tiempo fue pasando El tiempo fue pasando Ya Julio conoce la familia de la muchacha La muchacha conoce la familia de Julio O sea, Consuelo Un día Consuelo le dice a Julio Mira, me están vendiendo una parcela Esa parcela allá en Bolivia Yo tengo toda la vida viéndolo Me gusta así que la voy a comprar Si tú quieres, como somos pareja Podemos hacer como una especie de sociedad Y nos dividimos mitad y mitad Julio dice, consuelo, ¿por qué no? ¿Y cuánto dinero es? El terreno valía 150 mil dólares Pero tenían que dar un inicial De 20 mil dólares Y como ellos eran socios Mitad y mitad Pues Julio tenía que dar 10 mil dólares Y Consuelo, 10 mil dólares Bien, no hay problema Julio busca el dinero Y se le entrega a ella Ella va y hace los negocios Excelente Una semana después Aparece Consuelo otra vez Y le dice a Julio Óyeme, tú no me lo vas a creer Señores, esto es una historia de vida real Tú no me lo vas a creer Están vendiendo unos apartamentos En 220 mil dólares Julio, la verdad que eso es El negocio de nuestra vida Supongo yo que ella le dio todo un sermón De que hay que tener No hay que poner todos los huevos En un solo canasto Y todo ese rollo Que te dice la gente Cuando quiere convencerte Señores, antes de todo Un paréntesis En psicología nos enseñan Que si alguien intenta Convencerte de algo Es mentira Bien Julio Busca el dinero Pero, ¿qué pasa? Ahí había que dar 12 mil dólares De inicial Y iban a alquilar los apartamentos En mil quinientos dólares mensuales Por lo que los mismos apartamentos Iban a pagarse O sea, iban a pagar el préstamo La hipoteca Y todo ese rollo Que no sé nada de esa cosa Resulta y acontece Que Consuelo No era ninguna abogada Ni trabajaba en la ONU Pero, ¿por qué Julio cayó? Porque como Consuelo Era abogada Ella misma hacía el papeleo Los sellos y la cosa Por lo que no había Que buscar un tercero Además Paralelo a Julio Ella también estaba saliendo Con un muchacho Que se llama Hellman Y otros manes Más que ella Les presentaba El mismo proyecto Les sacaba La misma cantidad De dinero Y así sucesivamente El peo con Julio Se almó Como dicen los venezolanos Peo El peo con Julio Se almó Un día que ella En sus trabajos De la ONU Le manda una fotico A Julio De que está embarazada Dice Julio Ah, ah pues esta barriga No es Dice Julio Ah, ah pues esta barriga No es mía Y así terminaron Señores No todo lo que brilla Es oro Vas en contra del amor De tu vida Porque en esas aplicaciones Lo que más hay Es gente falsa Y gente fingiendo Una imagen Que no son Que no son real Por lo que Lo mejor es que tu Conozcas a alguien En un entorno Una biblioteca Una cafetería Que te lo presentó Un amigo Aún así hay riesgo Pero tu tienes Más cosas en común Que con esas personas Que más que una Simple red social No se lleven de eso Recuerden El estafador de Tinder De hecho El estafador de Tinder Podría ser alumno De Consuelo Ese es un niño De teta Delante de Consuelo Esa si que es una verduga Que tengan feliz tarde Las que son mujeres Miren mi enlace de Tinder Aquí abajo Si viven en Dominicana De lo contrario Si usted quiere hablar conmigo Mandame un mensaje privado Así que los quiero Adiós